¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes no eran lo que decían que me habían rapado? Yo no lo dije, pero más allá de eso, no te pasó nada, estás bien adentro de la cárcel, más allá de la cárcel. Estar adentro de la cárcel es horrible. ¿Estás preso? ¿Cómo puede ser? Mal, mal. Pero una cosa es estar mal y otra cosa es que te caigan a trompada, que te corten el pelo. Yo jamás me pasó eso, pero como lo manifesté, no son ustedes. ¿Alguna vez me expresé adentro de la cárcel yo? ¿Y cómo son ustedes? ¿Están bien? ¿También? ¿Todo? No, yo no he hecho ningún tipo de opinión. Si yo estoy abocado a la noticia, no se pasa a mí, se pasa a un mes, ¿no? Se te ve un poquito más delicado, ¿no? Esa es una herencia. ¿Sí? ¿Sabes? La cárcel es propia. ¿Sabes cuándo fue ya por la libertad, te he dicho algo? No, depende del mismo. No hay que dejar eso. No sé. ¿No hay que opinarse de opinarse de alguna cosa? No hay que opinarse de alguna cosa, ¿no? No hay que opinarse de alguna cosa, no hay que opinarse de alguna cosa. No hay que opinarse de alguna cosa, ¿no?